¿Qué tal? Bienvenidos, ¿cómo estáis? Empezamos una nueva edición de tuits que nunca escribiré y que esta semana queremos dedicar al deporte de élite y preguntarnos lo que muchos de nosotros nos hemos preguntado. Es verdad que a raíz del caso de Rafa Nadal, pero por llevarlo un poco más allá, sabéis que a partir de los asuntos que están en la actualidad, bueno, más o menos en la actualidad, depende de las semanas, queremos a partir de ahí hacer una reflexión que vaya un poco más allá. En este caso, lo hemos titulado los límites de un deportista, que es casi casi la manera de preguntarse por cuáles son los límites del ser humano. ¿Cuánto tiempo puede estar un jugador en la élite, de la disciplina que sea? En este caso del tenis, pero bueno, vale para cualquier disciplina, sea la que exige más o menos esfuerzo. ¿Cuál es el límite de un récord olímpico, de un récord mundial? ¿Cuánto más podrá bajarse la marca de Usain Bolt en los 100 metros lisos? ¿Cuánto más podrá bajarse la marca de Kipchoge en un maratón? Hemos invitado para hablar de todo ello a Piero Galilea, que es médico especialista en medicina del deporte, ahora mismo trabaja en el Departamento de Fisiología del CAR, el Centro de Alto Rendimiento de San Cugat en Barcelona. Señor Galilea, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y gracias por atender nuestra invitación en la que, como experto, le pedimos que nos ilumine un poco en estas dudas que yo planteaba en la introducción. Porque claro, si le pregunto así de media, ¿cuál suele ser la vida de un deportista en el primer nivel? Entiendo que la respuesta vendrá muy condicionada. Una por las lesiones, pero luego también por según cuál sea su disciplina, ¿no? Claro. Según el deporte, no es lo mismo la halterofilia que la maratón, evidentemente. ¿En el caso de un tenista, por ejemplo? En el caso de un tenista, si me hubieras hecho la pregunta esta hace 20 años, te habría dicho otra cosa. Porque no era típico que los tenistas, más allá de los 33 años, siguieran jugando en la élite. Y bueno, y aquí, y ahora hemos tenido a estas tres firas que han establecido todos los récords del tenis, que bueno, que te dicen, pues no, no es eso. Vale. No, no necesariamente. Bien, pues ya lo vemos. Depende de cómo se cuide el deportista, depende del entrenamiento, de la alimentación, pues esto puede ir cambiando y que le tenga fuerte el respeto con las lesiones. Hablemos de eso, doctor. ¿Qué ha cambiado tanto en estos 20 años? Y que para usted sea determinante que pueda explicar que si hace 20 años hubiéramos hecho un espacio como este, explicando que un deportista de 36 años y con las lesiones que ha tenido estaría celebrando su decimocuarto, Roland Garros, claro, la gente se sorprendería mucho. ¿Qué es lo que ha ocurrido en estos 20 años? La alimentación, la tecnología, la medicina. ¿Qué ha pasado? Sí, y la técnica también deportiva. No se juega igual al tenis como se juega ahora, como se jugaba hace 20 años. Luego, por ejemplo, una cosa que también, no sé, los jugadores tardan un poco más en llegar a la élite. Sí que hay muchos jugadores jóvenes, pero que lleguen arriba, arriba, ves que tardan un poquito más. Probablemente sean más cosas relacionadas con la técnica de juego, probablemente. ¿Por qué? ¿Por qué es menos exigente ahora? ¿Por qué? No, 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 porque menos exigente. Por ejemplo, una exigencia evidente en el tenis, vamos, que es muy importante, es la altura. Al tener una talla determinada. Que estos tres famosos, Djokovic, Nadal y Federer, tienen la misma altura. Un poco más o menos, centímetro arriba, centímetro abajo. Pero que ahora, por ejemplo, sí que los tenistas son bastante más altos de lo que eran, en general, en general, de lo que eran hace unos cuantos años. ¿Y por qué es tan importante la altura? Es un factor de cambios. Es que hay muchos factores técnicos que inducen también este cambio. Por ejemplo, una cosa que fue muy evidente, que nosotros lo vimos aquí, porque en nuestro centro hacemos los controles, hemos controlado muchas veces a la selección de hockey sobre hierba. Y la selección de hockey sobre hierba tenía unas características, unas condiciones físicas y tariquas. Fue cambiar el tipo de juego de hierba natural a hierba artificial y de no tener cambios, más que los cambios habituales de 2-3, a tener cambios rotando, que aumentó la intensidad y cambió la tipología del deportista. O sea, esto es muy importante también, los cambios técnicos, que a veces son simplemente reglamentaciones. Esto nos hace cambiar cómo ese deportista tiene que ser para enfrentar el esfuerzo que se está requiriendo. ¿Sólo con cambiar la de hierba artificial a hierba natural? El cambio de hierba artificial a hierba natural hizo que ciertos elementos técnicos que eran muy necesarios porque tenías que ser muy hábil con la muñeca para dominar esos botes extraños que podía hacer la bola, de repente perdieron todo su efecto y la bola comenzó a moverse de una forma bastante previsible. Entonces, la condición física fue muy importante y de repente India y Pakistán, que en ese momento eran los superpotencias, desaparecieron del mapa. aparecían en Australia especialmente, Holanda siempre eran los brasileños de Europa, pero Australia y Alemania se fueron para arriba brutal porque de repente cambió. Ahora, ¿qué pasó? Que ellos han tenido que cambiar y ahora vemos que la India vuelve a tener un buen nivel. Han mejorado condición física y claro, técnicamente siguen siendo muy buenos. Dejadme recordaros que sabéis que en el Spaces podéis solicitar la palabra a aquellas personas que os vais incorporando a la conversación con el doctor Piero Galilea, hoy hablando de los límites del deportista de élite, que son los límites al final del ser humano. Porque hoy, preparando un poco el programa, hablábamos con Alex, con Robert, con Gema y ellos me decían, porque claro, es increíble pensar que puede llegar Rafa Nadal a ganar 14 veces Horan Garros o puede llegar un ser humano como nosotros, como Usain Bolt, a correr los 100 metros en 9 segundos, 58 centésimas, ¿cómo es posible que seamos la misma especie nosotros que este tipo de personas? ¿Es todo genético? ¿Se trabaja? ¿Cuál es aquí la clave, doctor? Sí, son las dos cosas. Por un lado está la genética, que te da las bases para tú poder desarrollar y después está la oportunidad, el poder tú desarrollar esa disciplina deportiva. Rafa, porque vivía aquí, pero en Mallorca y tenía acceso a las pistas de tenis, si no hubiera sido tenista, ¿qué habría sido? Claro, si no hubiera tenido acceso a la pista de tenis, pues nunca habría sido tenista y las condiciones las tenía. Pero ¿y cuánto hay de cada parte? ¿Cuánto pone la genética y cuánto pone el esfuerzo y la voluntad de cada uno? Uy, eso es muy difícil. Sí, no lo podemos saber. Hay algunas variables de estas que controlamos que incluso hemos dicho que más allá de un 20% no se pueden mejorar o eso, pero que luego vemos que tampoco no se puede ser tan radical. Las técnicas de entrenamiento también van cambiando, también evolucionan. Y entonces, por ejemplo, mira, otro cambio que hubo muy importante en el tenis. En el tenis ahora la velocidad de juego es bastante más rápida y antes las lesiones se han más bien... Había muchas lesiones en los 90 de columna. Ahora es tan rápido que la columna no se lesiona tan normalmente y en cambio las lesiones que llaman más... con más frecuentidad son lesiones de cadera. O sea, fíjate que simplemente el hecho de cambiar es el mismo juego, son las mismas superficies, pero cambia el tipo. Como están jugando, se les exige más velocidad y entonces no puedes dedicar tanto tiempo a la rotación del tronco. Y entonces, pam. Si luego esto, sí, tenemos una sobrecarga excesiva, entonces puede aparecer una lesión. Que eso es otra de las cosas. Incluso no todo el mundo, no todo el mundo expuesto a las mismas cargas, pues responde con lesiones o no. Y eso es muy complicado. Hay, por un lado, la genética y por el otro lado, el entrenamiento. Y implicar qué porcentaje podemos representar del uno y del otro, es un... Vamos, no lo sabemos. No podemos llegar a saber. Otra cosa también brutal que a veces se nos escapa, que es la fatiga, la sensación de fatiga. Todo el mundo, más o menos, tiene la idea de lo que es la fatiga, pero la fatiga es una interpretación que nosotros, nosotros, cada uno de nosotros, hacemos frente a unos esfuerzos determinados. Entonces, podría yo, que seguro que no, pero podría yo tener las mismas condiciones de Nadal si de alguna forma hubiera llegado, pero esa interpretación de fatiga, hacerla diferente y entonces no exponerme tanto como él. ¿Me explico? O sea, no todo el mundo interpreta la sensación de fatiga de la misma forma. Pero esto tiene que ver con el umbral del dolor o es otra cosa distinta. Sí, sí, dentro que cabe también el umbral del dolor está sobre eso, pero el umbral del dolor nosotros lo intervenimos psicológicamente, con lo cual yo puedo controlarlo. Incluso, otra cosa que pasa durante el esfuerzo físico, sobre todo en... Bueno, durante cualquier esfuerzo físico, es que nosotros producimos unas endorfinas, unas hormonas que podrían ser como piáceas, pero que nos ayudan a controlar esa sensación de dolor. Porque si no, a palo seco, nadie aguantaría una maratón, ni correr un rato. Y en cambio, cuando empiezo a producir estas hormonas, esas me cambian ese umbral de dolor que estabas comentando tú, justamente, y bueno, eso es bueno porque puedo realizar ese trabajo, eso es, entre comillas, malo, porque el dolor es una defensa que nosotros tenemos de que, ojo, que duele, no te pases, no te pases, que duele. Déjeme ponerle en pausa, doctor, voy a pararle un poco, porque ha habido algo que me ha llamado la atención. Cuando dice, el trabajo psicológico que podemos hacer sobre el dolor, ¿cómo se puede psicológicamente hacer que un deportista, pero en general, le digo más, una persona sienta menos dolor? Porque esto, las personas que tienen algún tipo de lesión dicen, ya es muy bonito, es muy fácil pensar que se puede trabajar esto psicológicamente, que es una sensación real la que tiene la gente que tiene una lesión. ¿Cómo se puede trabajar para, si no eliminarlo, convivir con eso o creer que es menos lo que te duele? Sí, a ver, a ver, no, es que, de hecho, de hecho, eso es un trabajo que hacemos aunque no nos demos cuenta. Cuando tenemos una caries, no siempre estamos pensando en el dolor que tenemos, que nos duele esa caries. Y esa caries duele, siempre, pero nosotros producimos, esas hormonas o de alguna forma también quitamos esa atención, no estamos concentrados en ese dolor y no lo sentimos tanto y puedes seguir y entonces dices, cuando llegas al dentista te dice el dentista, pero hombre, pero haber venido antes que tiene aquí un agujero. Bueno, pues, ¿por qué ha pasado? Porque ese dolor lo hemos ido tolerando porque había algo hasta que al final pues si bebes cualquier bebida fría y dices, ostras, esto es insoportable, tendré que ir al dentista. Cuando ya... Y entonces, eso es... Ahí estamos un poquito también en este límite que probablemente con nadar en su momento también debió pasar. Hombre, me duele un poco. Bueno, sí, pero tú juegas, ¿qué tal? ¿Duele? Pero hablamos de un dolor a gran escala. Esto no era una caries. Me he calentado y desaparece. Ya. Pero no es muy grande. Y entonces, a medida que nosotros vamos continuando el problema es que posiblemente si allí abajo hay una lesión, pues esa lesión sea más grande. es lo que nos suele pasar muchas veces a cualquiera de nosotros cuando juega un partido de fútbol sala y te haces un pequeño esguince. ¡Ah! No pasa nada. Bueno, nada, me pongo un poco de tape, ya está, aquí asegurando, estamos en caliente, no lo noto, sigo jugando, ¿vale? Sigue jugando, no pasa nada. Y cuando te sacas el tape, acaba el partido, tienes el tobillo como una bola y no puedes ir a andar. Dices, ¿pero cómo es posible? Bueno, porque en ese momento con la estimulación que había, con esa adrenalina también alta y todo esto, pues no era yo tan sensible al dolor. Y en el momento en que bajo ese umbral, pues soy mucho más sensible, me doy cuenta de las situaciones y entonces, bueno, entonces, ¿qué? Ahora viene el trabajo de recuperación. Un par de preguntas más, doctor. Por ejemplo, me decía al empezar la conversación que si hace 20 años hubiéramos pensado en un deportista que con 36 años estuviera en el nivel de Nadal, pues la gente se hubiera sorprendido, ¿no? Porque la edad digamos tope eran más o menos los 33. Bien, le voy a preguntar, dentro de 20 años, ¿hasta qué edad crees? Es decir, ¿cuál es el límite? ¿Podremos ver un deportista que con 45 años está en condiciones de disputar una final de Roland Garros? Yo, de buenas a primeras te diría que no, pero el tiempo está para quitarme la razón. A ver, el problema está en que yo sea capaz de mantener esa masa muscular y sea capaz de mantenerme a esos niveles de entrenamiento, de competición, de que yo también encuentre una interesante dedicarme a esto, tenga una gratificación, consiga ganar dinero, entonces intentaré mantener esa forma y mantener ese estilo de vida durante todo ese tiempo, porque a lo mejor porque muchas veces hay muchas circunstancias que nos hacen cambiar. Y entonces, si yo soy capaz de mantener todo eso, 45 años, claro, de buenas a primeras, ahora yo diría que lo veo muy mayor, pero, claro, hace 50 años una persona de 60 y tantos años nadie habría dicho que podía correr una maratón, aunque la corra lenta, nadie lo habría dicho. y la gente ahora, hoy en día estamos llegando a los 60 años con muchas mejores condiciones. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo en principio te diría no, pero porque ustedes los médicos son así. Pero dentro de 15 años me llamas y me dices doctor, se equivocó. Yo le pondré el corte, no se preocupe. Hablando precisamente de la maratón o del límite, Usain Bolt, 100 metros, 9 segundos, 58 centésimas, el Ud Kipchoge, la maratón, por debajo, incluso el primero que la logró hacer por debajo de las dos horas, o en torno a las dos horas, el registro oficial. Bueno, ahí donde está el límite. Es verdad que se puede avanzar, que se puede trabajar muy bien, puede haber muchos adelantos, pero habrá un momento que necesitaremos un mínimo. ¿Cuál es ese? Claro, eso es lo que no sabemos. No lo sabemos. Por ejemplo, una cosa que estamos muy cerca es el salto de altura. El salto de altura tal como es con la altura que nosotros tenemos. La técnica que empleamos de salto parece que el 2,40 está muy ahí en el límite de lo que no somos capaces ya de sobrepasar. En cambio, yo te habría dicho con Ud Kipchoge, te habría dicho ¡Uy! La pértiga, estamos cerca y ahora está el otro, el sueco este que está dejando a Ud Kipchoge en pañales. Con la velocidad nos pasó un poquito lo de siempre. Claro, aquí el problema está también en los condicionantes físicos, o sea, de la física general. Una cosa sí que sabemos es que, por ejemplo, si Usain Bolt hubiera corrido en México, a lo mejor ese 9,58 lo podía rebajar. ¿Por qué? Pero entonces se debe a ciertas circunstancias también por la resistencia del aire que es lo que nos pasó en las Olimpiadas de México. La maratón, la maratón yo creo que los, si estamos muy cerca, las dos horas es posible. más allá de bajar mucho de las dos horas, claro, lo veo difícil porque además hay algunas características físicas que nosotros tenemos, consumo de oxígeno y cosas así, que tendríamos que desarrollarlas mucho y lo veo muy difícil. Pero, pero claro, luego hay circunstancias que hacen cambiar, por ejemplo, lo mismo pasa en la maratón, ya sabes que la gente suele competir, la gran maratón es la de Berlín porque es totalmente llana, se hace una época determinada que tiene determinadas condiciones de temperatura y humedad que favorecen ese rendimiento, estamos dando muchos, muchos toques. Si de repente pudiéramos hacerlo a menor altura, o sea, por debajo del nivel del mar, pues probablemente podríamos ganar algunas, algunos segundos más. Sí, hay, a lo mejor podríamos encontrar algún calzado que cambie un poquito, de ese pequeño impulso, que ahí estaremos en los problemas reglamentarios de que si es mucho impulso, que si es poco impulso, ¿ves? Podría haber un cambio ahí en el reglamento que también nos favoreciera ese tipo de rendimiento. Con todas estas cosas fue con las que Kipchoge logró bajar, aunque no está reconocido oficialmente de esa marca en las dos horas por eso, por la combinación de las zapatillas. Y la gente que iba corriendo por delante suya también, marcándole el paso. Sí, sí. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, en una competición siempre es mucho más difícil porque en la competición tú compites para que el otro no pueda y entonces en el momento en que uno se pone digamos chulito y empieza a tirar, los demás se ponen detrás y dicen pues tira hombre, tira, tú tira, que nosotros vamos aquí cubiertos y entonces ahí estamos jugando y eso limita siempre a la marca en las competiciones. En las situaciones especiales, claro, si tenemos aire a favor, por ejemplo, en vez de sacarle el aire, por ejemplo, si hubiera podido, ¿qué es lo que pasó? Por ejemplo, yo me acuerdo una etapa famosa de la Vuelta Ciclista a España que era de Logroño a Zaragoza y que le hicieron toda con viento a favor. Claro, llegaron, sacaron una media de 55, llegaron una hora y cuarto, tenían que todavía poner las cosas, casi, que ya llegan los ciclistas. Claro, si esa maratón, si de alguna forma hacemos la maratón en línea recta y con viento a favor, uy, pues de repente nos encontramos corriendo un poquito más. Bueno. Claro. Sí, hay muchas, muchas marcas de estas. Una cosa es el rendimiento individual, y otra cosa es los juegos, lo que es el fútbol, lo que es el tenis, lo que es eso, que ahí el rendimiento se mide de forma diferente. En el rendimiento individual sí que hay muchas cosas que estamos bastante cerca de esos límites y que no sabemos muy bien, que entonces la competición es hacerlo hoy. y entonces eso además requiere unas condiciones psicológicas de lo que hablábamos antes de entrenamiento psicológico, de enfrentar la competición, este tío que siempre me gana, hoy tengo que estar en las condiciones de, uff, que hay muchas cosas aquí. Que eso además es lo que tiene Nadal. Sí. no falla en las situaciones, no sé, bueno, en un campeonato así, en una, esto, sí, pues le podrá ganar este otro, este otro, en un, de esos de, de exhibición, en un torneo de exhibición, pero llegamos a Roland Garros, y ahí no falla. Pues, pues ha sido muy interesante la conversación, doctor, porque nos ha permitido acercarnos, y el deporte es fundamental para eso al límite de lo humano, de dónde está lo humano, dónde está ese límite, y en qué se puede avanzar, y sobre todo, nos ha dado un poco de esperanzas a aquellos que nos vamos acercando a los 40 y que pensamos que quizás es verdad que nos falta entrenamiento, pero a lo mejor un día podemos ganar aún equivocándonos, Roland Garros. Doctor Piero Galilea. Es cuestión de ponerse, de ponerse a invertir horas. Y de soñar, ahí sí que no hay que ponerse límites en los sueños. Ha sido un placer. Doctor, desde luego, en los sueños no. Muchísimas gracias por su tiempo. Nada, a tantísimo gusto. Hasta luego, Piero Galilea, médico especialista en medicina del deporte y que ahora mismo trabaja en el Centro de Alto Rendimiento de San Cugat. Con él hemos querido abordar, acercarnos a partir de la figura de Nadal, pero ya habéis visto que queríamos también abordar otras disciplinas para preguntarnos eso, ¿hasta dónde podemos llegar? Nosotros la semana que viene comprobamos hasta dónde seguimos llegando. Hasta luego. Tuits que nunca escribiré es una producción de Ser Podcast. Un podcast hecho en Twitter Spaces dirigido por José Luis Sastre. Para escuchar todos los episodios síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de Cadena Ser o en la plataforma que prefieras. Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast, Amazon Music o YouTube. Cadena Ser La Radio y la web de Cadena Ser 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 y la web de Cadena Ser